Hola, ¿sabías que 6 de cada 10 personas tienen miedo a emprender y no lo hacen porque tienen miedo al fracaso, a arriesgar su dinero en lo desconocido y no conseguir estabilidad? Yo logré superar mis miedos en menos de 6 meses. Me lancé al marketing digital y hoy lidero un grupo de emprendedores digitales. Te pregunto, ¿estás cansada de trabajar para otros y quieres lograr tu independencia financiera? ¿Quieres descubrir tu don y no sabes cómo hacerlo? ¿También puedes tener un emprendimiento pero no sabes cómo llevarlo a otro nivel? ¿Deseas desarrollar tus habilidades empresariales y en el marketing y no sabes ni por dónde empezar ni cómo hacerlo? ¿Quieres manejar tus finanzas de forma que generes más ingresos? Si sigues los pasos que yo he seguido y el grupo para lograrlo de manera exitosa, sin tener miedos y creencias limitantes por desconocimiento, el riesgo es quedarte donde estás hoy para siempre. ¿Seguro has tenido pensamientos que te generaron dudas para seguir adelante? ¿Cómo voy a fracasar? ¿No saldré adelante? ¿Me voy a equivocar? ¿Por ende no conseguiré ejecutar mi proyecto? ¿Miedo a no crear un negocio rentable con los recursos que tengo, endeudarme y no hacer frente a los gastos de la casa y que eso afecte tu calidad de vida? ¿Qué es muy arriesgado? ¿No sé con lo que me voy a encontrar? ¿Todas las situaciones desconocidas que pueden aparecer? Entonces, si de verdad quieres superar todos estos miedos y emprender un camino con un entrenamiento exclusivo y de alto impacto para ayudarte de cero a construir tu negocio digital y así ayudar a muchas más personas con tus dones y virtudes, ingresa ahora. Abajo encuentras las diferentes propuestas. Recuerda que te estaremos acompañando en todo momento. Te veo adentro. Mi nombre es Vanessa Cárdenas. Yo soy mentora del CER con enfoque cuántico y empresaria digital. Tengo cuatro años entrenando a las personas en su calidad de vida para mejorar, para conectarse con su energía positiva y manifestar sus deseos. Y soy escritora de dos libros. A raíz de mis entrenamientos y de mis libros, me enfoqué en el marketing digital. Y hoy tengo mi empresa digital, que es la que ves y te quiero ayudar a prosperar, a encontrar ese don. Si no lo has descubierto y si ya lo tienes, a exponenciarlo por medio de marketing. Te mando un abrazo y espero que tomen la mejor decisión. Te veo adentro. ¡Gracias!